Buenos días mi gente, yo creo que es más fácil hacer un video que enviarle fotografías. Yo creo que están cansados de ver tantas fotografías de lo devastado que se encuentra Puerto Rico. Este es un videito rápido. Recibí muchas llamadas ayer de amistades de Orlando para saber cómo se encuentra Puerto Rico. Lo que usted ve en las imágenes es poco a lo que se va a encontrar aquí con la realidad. Este mensaje va específicamente para las personas que me han dicho que quieren venir acá a tratar de ayudar. Considere primero que nada que si vas a rentar un vehículo, el vehículo que le van a rentar, posiblemente lo que tiene es un cuarto o medio tanque de gasolina, y usted después se va a encontrar con una fila de 7 u 8 horas. 7 u 8 horas, esto es sin exagerar. Segundo, las habitaciones en los hoteles específicamente no va a tener las comodidades que regularmente un hotel tiene. No hay aire acondicionado, las habitaciones están trabajando a su máxima potencia, las agencias gubernamentales están tratando de asistir todo lo más que puedan acá. Como podemos ver, me encuentro ahora mismito en el International Airport Luis Muñoz Marín. Está desolado, no llegan vuelos. Lo único que le digo es que mientras estamos tratando de venir desde diferentes partes de Estados Unidos a Darby Live, aquí quedan miles de personas que están varadas desde hace cuatro o cinco días con sus niños menores en el aeropuerto tratando de salir. Las escenas que se viven aquí son desgarradoras, son penosas, son tristes, te rompen el corazón. Ver cómo Puerto Rico se encuentra específicamente. Los accesos son bien limitados. No hay la facilidad que usted cree que se puede encontrar para moverse de lado a lado. Si va a considerar aún venir acá, les recomiendo que no vacile. Traiga consigo su propia agua, dos, tres cajas de agua. No va a encontrar agua acá. Traiga consigo sus snacks, porque posiblemente no va a encontrar un plato caliente de comida. En los restaurantes que están operando, están operando con el mínimo de capacidad, el mínimo de empleomanía. Las filas son enormes para entrar a un supermercado. Las filas son enormes para suplirse su gasolina. Para adicionar a esto, las personas están desesperadas. Todo el que quiera venir a ayudar, les recomiendo que en vez de añadir peso a la isla, traiga su propia forma de alimentarse. Comidas no perecederas tiene que traer con usted en lo que esto se restablece. Y que recuerde específicamente que Puerto Rico está en un estado de emergencia. No es nice lo que usted está viendo. Hay toques de quedas en horas de la tarde, de la noche. Muchas personas no están haciendo caso a las instrucciones que el gobierno les imparte. Específicamente a las agencias policiales. Va a haber un desplazo enorme aquí de entidades diferentes gubernamentales de otros lugares que han venido aquí a socorrer la isla. Y también muchas de las compañías que, como nosotros, que específicamente vino a prestar un relief. Esperamos en el día de hoy lograr abrir las tiendas Home Depot. Fuimos contratados con 150 oficiales de seguridad para restablecer el orden cuando se abran las tiendas. Y esperamos en el nombre del Señor poder abrir las tiendas en el día de hoy para que estos hermanos puertorriqueños que tienen la necesidad específicamente de estas tiendas puedan hacerlo. Nada, me queda decirles que los quiero mucho. Que oren mucho por nuestros hermanos puertorriqueños. Y nada, 365 tratando de ponerle esa granito de arena para ayudar a nuestros hermanos puertorriqueños. Gracias.